¿Qué es la emoción familiar? Hablamos mucho de la emoción familiar, pero a lo último volvimos a meternos en el fútbol. Sí, claro. River te genera emoción, Ferro te genera emoción, y acá hay un personaje de la vida de Ferro que te quiere decir algo. ¿Vamos? Vamos. Bueno, Roberto, te quiero mandar un saludo grande. Bueno, tenés merecido este homenaje. Los que te conocemos de chico sabemos todo lo que trabajaste y luchaste para ganarte un lugar en el fútbol y en la vida. Así que te mando un abrazo grande, te quiero, te felicito, pero sobre todo como jugador que dejaste grabado en el fútbol argentino y en el fútbol mundial tu apellido como persona, una gran persona, un gran profesional. Así que te mando un abrazo grande y te quiero mucho. Yo te voy a decir algo. No me hago el pibe. Lo vi jugar, a mi viejo lo escuché hablar mucho de él, Garrés igual a Ferro. Sí, sí. Sí, sí, es... Bueno, él me adoptó, digamos, las personas que esas que estaba ahí, cuando a veces no estaba perdido, tenía las cosas claras, pero siempre es bueno tener referentes, ¿no? Y bueno, Sergio, Vázquez, Oscar, eran tipos en los cuales el gringo Cristofanelli, nosotros nos fijábamos, nos mirábamos mucho, escuchábamos, era muy de escuchar y yo creo que en gran parte soy lo que soy, después cada uno le puede dar, tener su perfil, pero me parece que tuve buenos referentes. ¿Que te marcaron? Que me marcaron. Entonces, Oscar es uno, él por ahí no me veía bien, me llevaba a la casa a comer, estaba con él, me dejaba dormir en la casa de él, me prestaba su quinta, la familia también, me acogía, pues sabía que estaba solo y bueno, son cosas que uno no se olvida y que en ese momento te ayudan a tirar para arriba. Ahora vas a buscar una nueva sorpresa, pero quiero consultarle, porque toda la carrera dio el perfil de marcador central pulcro que no te pegaba, pero por lo que dice él, es bueno, de hecho, la primera foto carné, esa no fue una falta tuya, la cuenta Mico, que salís con el ojo morado, porque te dieron un codazo, ¿cómo fue? No, no, esa fue tremenda. ¿En la primera práctica en Ferro? No, choque con el otro central, cosas que no pueden pasar nunca. Y pasó en inferiores, pasó. ¿En el central que jugaba al lado tuyo? Al lado mío. ¿Quién era? Era Gabriel Sabino, un salteño. ¿Qué es lo que saltaron a cabecear? ¿Qué pasó? Una jugada, una pelota larga, saque del arquero, a mí me sobrepasaba, yo más como seis, entonces me giro y él venía de frente, chocamos la cabeza. ¿Y la primera foto en Ferro con un ojo morado? No, no, tenía el ojo, tuve que ir a la Gleisi, me acuerdo, en aquel momento. ¿Dolió? Dolió bastante. Ferro. Dale. Vamos con el último y vamos a la pausa. Este es bravo porque, sí, dale. Este es bravo porque, y es otro que lo quiere mucho, ¿eh? Basta. Hola Fabi, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Quienes tenemos el privilegio de conocerte, sabemos de tu calidad humana. Siempre la palabra justa en el momento justo. La verdad que es un gusto. Con respecto a lo que a lo que fue como jugador, la verdad que está en el sitio de los mejores marcadores centrales que ha dado la historia del fútbol argentino. Un jugador de unas características increíbles. Recuerdo una noche nos jugábamos contra Racing en el cilindro de Avellaneda y jugaban de delantero el Piojo López y el Turco García y cuando iba a empezar el partido me dice Lechu trata de anticiparlo al Piojo López que todo lo que pase por arriba de tu cabeza me encargo yo. Bueno, me estaba diciendo que me quedara tranquilo que no iba a haber ningún problema. Bueno Fabi te mando un gran abrazo sabés lo que te quiero me des una visita por Mardel así que acá estaré esperándote un abrazo grande. Te manda te manda un saludo te invita Mardel Plata pero fue el tipo que te robó el nombre o te agregó uno más el ratón te puso él me bautizó el hombre que me bautizó en Ferro una persona una persona de fútbol Fabio bueno lo hemos criado o me crie yo porque él ya venía con un proceso en Ferro de bastante tiempo y bueno tuvimos la fortuna de jugar y compartir muchísimo ahí en Ferro reencontrarnos después más tarde él desde el lugar de entrenador y coordinador ahora está el coordinador en Aldo Sibi en Aldo Sibi exacto y para mí fue fue un gran acierto en cuanto a mi inicio como manager haber encontrado personas de ese tipo ¿a que te van más o menos? no la manera que tiene de trabajar de pensar en el fútbol como yo imagino el fútbol como hay que trabajar en el tema de inferiores y demás Fabio en ese sentido tiene las cosas claras muy claras perfecto que te van a ver que te van a ver Gracias.